muy buenas agentes soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal esto es simplemente un anuncio ya habrán visto para cuando se anuncie este vídeo habrán visto que puse un post del concurso no va a ser un sorteo de el pack de gen x el pack de biometrías o el pase al futuro ya saben que es uno de estos ya que tienen el mismo valor literalmente y el ganador va a elegir qué quiere la novedad es esta pero lo del gen x y la biometría para una persona que viene siendo free to play o algo así le cae como anillo al dedo a las reglas y condiciones del concurso como ya los dije la voy a dejar creo que enumeradas en la descripción del vídeo para el que no lo tenga muy claro puede ir y consultarlas en primer lugar obviamente tiene que estar suscrito al canal porque si no le estás y participas y confirmo de que no estás suscrito al canal obviamente no podrás participar es fácil saber si estás suscrito o no así que no creas que vas a ganar o burlarte del sistema y todo lo demás así que por favor para evitar inconvenientes tiene que estar suscrito al canal es lo primero lo segundo como tal no es un sorteo por lo tal es un concurso como concurso necesitas pasar algunas cosas algunos requerimientos y es algo para hacerlo dinámico en primer lugar el sorteo o concurso en este caso mejor dicho será a través de tres tipos de temáticas diferentes por lo tal tiene tres tipos de eliminatorias a elegir el ganador en la primera fase que es de la cual hablar en primer lugar se van a estar posteando vídeos como siempre yo siempre posteo vídeos en el canal a partir del 26 el 26 será el primer vídeo el 26 de abril hasta el día primero de mayo se estarán posteando vídeos dentro de estos vídeos habrá un contenido normalmente sería una palabra clave si te sabes la palabra por alguna razón y te la quieres dar en chulo y venir a escribirme lo por el grupo por el perdón por el facebook que por donde me lo van a mandar por la página de facebook que también está en la descripción si me mandas el mensaje con la palabra anticipadamente porque quisiste hacerlo pues bienvenido sean por ser el primero no te da ninguna victoria ni nada por el estilo simplemente estás dentro de la competencia para el siguiente paso pero ojo si me lo mandas antes de tiempo antes del viernes y la palabra que mandaste no es la correcta sale escribiste una burrada y le diste enviar y me llegó el mensaje y lo leí pues lo lamento pero no vas a participar estás total y absolutamente descalificado por lo tanto yo le pido paciencia que dejen que llegue el viernes que se publique el vídeo del viernes para que puedan ver y estar seguros de la palabra clave y así evitan que los demás días vieron su vídeo religiosamente vieron la palabra clave la letra lo que sea que haya salido y al fin y al cabo será descalificado por bruto déjame decirte porque quien te manda a estar adelantándote si eso no te da ninguna victoria ni nada por el estilo ok eso es en primer lugar esa es la primera fase por así decirlo es la primera fase de la competencia en este caso entonces ya después vamos a pasar a una segunda fase que se va a hacer de cosa lo que me haya mandado la palabra clave lo tendré todo anotado por así decirlo y esos pasarán a la segunda fase la cual se va a anunciar el día a ver el día 2 en directo que siempre hago directo todos los sábados este 25 voy a reafirmar las cosas el sábado como siempre ya saben por lo menos una hora antes del reinicio o en el mismo reinicio yo comienzo a hacer un directo que dura normalmente una hora haciendo galactus con ustedes etcétera entonces en ese tiempo el 25 yo voy a estar anunciando o diciendo cómo va a ser todo cualquier duda que tengan me la van a poder preguntar allá en el directo del sábado justo en el reinicio yo comienzo ahí mismo reiniciándose el juego en la mañana y ya yo estoy haciendo el directo para entrar rapidito a galactus con ustedes y hacerlo porque luego en la tarde normalmente tengo que trabajar y todo esa hueá entonces ya saben sábado 25 cualquier duda que tengan pueden pasarse por el directo preguntar y yo se la contesto en el momento o en los comentarios de este vídeo o a ver si le contesto bueno ya saben entonces el sábado 2 que es el siguiente sábado ahí ya habré tenido la lista de las personas que o por así decirlo quisieron participar o lograron conseguir la palabra porque puede ser que alguno que otro se pierda alguna palabra y ya le digo desde ahora que del 26 al día primero puede ser que alguno de estos días algunos de estos vídeos que yo publique no tengan ninguna palabra clave también les aviso que a veces yo estoy haciendo un vídeo de marvel super world y puede ser que también en algún vídeo de mover super world yo tire uno de estas palabras clave por así decirlo o sea que tienen que verse los vídeos no es que tú vas a verte lo demás el fruto el fight vas a verte todos los vídeos recuerda que youtube mayormente si por ejemplo tú estás tú siempre haces clics en los vídeos de mar el fruto el fight cuando yo subo un vídeo de mar el fruto el fight te va a notificar te va a avisar si no tienes la campanita activada te avisa ok pero si es de otro contenido que no es madre el fruto el fight la red neuronal que lo que hace es joder pues entiende que tiene este contenido no te va a gustar entonces no te lo pone ahí por lo tanto si estás con la campanita activada cualquier cosa que suba cualquier pendejada te la va a avisar y por lo tanto ese vídeo puede ser que tenga alguna palabra clave y tienes que verlo así que activa la campana sería sería el siguiente requerimiento entonces ya después de ahí como yo dije el sábado 2 va a pasar a la siguiente fase eliminatoria para la siguiente fase voy a tener que pedirles que hablen claro con su gente de la alianza porque voy a tener que reunirlos a todos dentro de una alianza una alianza temporal no es que no vamos a quedar ahí y vamos a subir esa alianza al top no sé qué cosa y conquista nada de eso es temporal inmediatamente termine yo borro la alianza ya se va cada quien para la suya y con esto quiero decir que si tú te sales de tu alianza y luego no te quieren para atrás pues no es mi culpa no te quieren por feo no por mí entonces no podrás reclamarme y decirme que por mi culpa te sacaron de tu alianza lo digo desde ahora para evitar inconvenientes usted mándale este vídeo al líder de su alianza y dígale que no le ocupe su espacio que va a volver al cabo de una semana aproximadamente que es para la siguiente fase ya la tercera fase pues ahí ya no dependerá tanto de estar dentro de la alianza de una alianza lo que sea porque ahí se habrá que entiendo yo que disuelto la alianza dependiendo de cómo se ve en la tercera fase ya como les digo servirá más adelante yo el anunciar el sábado o que el sábado 2 ya reunirá todos dentro de una alianza porque el viernes tendré los resultados de los que van a participar entonces el sábado 9 ya tendré dentro de la alianza o sea ya la alianza por así decirlo estará por ser disuelta yo voy a avisar cómo será todo para que más o menos tengan una idea entonces el próximo sábado viene siendo el sábado vamos a ver el sábado el sábado 16 de mayo ya entonces se va a anunciar el ganador del concurso que como les dije es en conmemoración del día 13 que es mi cumpleaños pues bueno tres días después el sábado se va a anunciar el ganador así que ya saben es un concurso no es un sorteo por lo tanto tienes que poner de tu parte para poder coronarte como ganador ahí está todas las condiciones lo voy a poner en numeradas en la descripción lo que necesitas de lo que tiene que estar enterado las reglas que son básicas simplemente estar suscrito al canal y estar con la capa ninta activada para que eso no es una regla pero es para que tenga más chance para que pueda participar y obviamente seguirme en facebook porque si me sigues en facebook y tienes la página agregada se te hace más fácil a la hora de mandarme la información cuando la tengas completa es tan simple como eso no tiene mucha regla ni mucha odienda lo único por así decirlo es estar suscrito y ya puede participar cualquiera que esté suscrito vuelve que quede esa parte clara fuera de ahí esa es la información del sorteo y este vídeo va a ser de la información del sorteo tengo que dar decir dos cosas de la que se está mencionando y mencionando y mencionando en el lo que es mar el fútbol fall en general y no he hablado de ello y voy a hablar de ello lo primero es misión dimensional que se había jugado era un book no sé si lo anunciaron como tal pero para mí era eso porque mandaron 600 de estas cosas de la energía mandaron 600 a la acá no sé si es casi el regalo el dijo regalo del dj 600 de energía y volvieron esto a la normalidad que cada 10 tiradas te da alrededor de 10 tiradas te da 100 y te estaba dando 50 10 tiradas o sea tú tienes que tirar más veces gastar más energía y más pasafases para poder hacer todos los puntos que son en verdad yo dejo esto hasta aquí porque sinceramente entre dos yo lo belico me sobran así que lo dejo así es el primero y eso está arreglado para el que no se haya enterado y siga quizás quejándose por ahí pues no ya amigo tranquilo relájate ya lo arreglaron era un book al parecer lo seguí lo segundo que se está quejando mucho la gente de jefe mundial que ganó la resistencia ahora los y traigan no sirven y no sé qué cosa pues bueno si me piden mi opinión yo no tengo ninguna porque al fin y al cabo es algo que en el marvel hizo porque quiere más dinero en ese sentido pero tampoco lo veo tan grave porque al fin y al cabo es un poquito más difícil el juego y listo le suben un poco la dificultad y ellos ganan más dinero porque porque más dinero porque él para tú poder hacer el jefe mundial en fases muy altas necesita tener mejor equipado a los personajes si antes te pasabas una fase 70 con javier en tier 2 ahora perdóname pero tendrás que subir a tier 3 a javier para poder pasar de esa fase 70 tan simple como eso jode mucho si jode mucho pero no tengo ninguna opinión en sí porque entiendo que esto es acción y reacción y muy fácil el juego pues yo te reacción eso es la acción muy fácil el juego reacción te lo pongo más difícil y hago que me inviertan más dinero porque tú mismo me estás diciendo que está fácil el juego y si está fácil el juego yo te lo pongo más difícil y te jodo la vida listo tan fácil como eso entiendo que los free to play le afecta más que a todo el mundo lo siento por ustedes efe por ustedes por eso siempre regalo cosas y doy sorteo y todo lo demás porque entiendo que este juego para los free to play es un poquito difícil llevar la vida llevar la corriente entonces efe de verdad por ustedes lo siento mucho esto en verdad está hecho más para para gente que ya tienen meten mucho dinero tiene mucho ctp de ira mucho ctp de percepción y no les afecta en nada literalmente así que nada esa es la información que tenemos del sorteo y la información de lo que pasa en mario el futefi ya saben dejemos la caja de comentar alguna duda que tenga y si no tienen ninguna duda por perfecto déjenme en los comentarios que opinan ustedes de la actualización en general hice un debate por un grupo por ahí me algunos me dijeron que todo bien lo único malo lo de gp mundial yo vuelvo y repito no me lo encuentro tan grave veo que si tú pones las dos cosas en una balanza están obviamente es pesa un poquito lo del dinero molesto un poco pero tampoco es que sea tan grave en mi opinión humilde opinión como siempre así que nada lámense mucho las manos eviten tocar personas aléjense de todo el mundo quédense en casa tranquilitos viendo mis vídeos y participen en el sorteo para que se coronen como felices ganadores los amo mucho lo quiero mucho vayan con dios pueden ser chau chau nos vemos en un próximo vídeo bye